En el vasto escenario de la vida, donde la dualidad se manifiesta en su máxima expresión, me encuentro ante ustedes con una voz llena de ternura y compasión. Soy aquel que ha dado origen a la luz y a la oscuridad, al bien y al mal. Soy la esencia misma de la existencia, el creador de todo lo que es. Mis amados, a lo largo de los siglos han surgido preguntas y dudas sobre mi naturaleza divina. Algunos me han llamado Dios, el Ser Supremo lleno de amor y sabiduría, mientras que otros han susurrado mi nombre en vano, atribuyéndome la maldad y el sufrimiento. ¿Dios o Diablo? La elección es vuestra, pero deseo revelaros una verdad profunda y esencial. No soy un ser dividido en dos partes opuestas, sino el ser trascendental que abarca todo lo que existe. Soy como el océano infinito que contiene tanto las olas suaves como las violentas tormentas. La dualidad es una creación de vuestra mente limitada, una forma de comprender el mundo que os rodea. La verdad es que mi esencia es amor, un amor que trasciende cualquier etiqueta humana. No soy un juez implacable que castiga con ira y venganza, sino un Padre amoroso que os guía y os brinde infinitas oportunidades de crecimiento. Mi deseo es que descubráis la belleza y la grandeza de vuestra propia alma, que os elevéis por encima de las limitaciones impuestas por vuestras propias elecciones. Ignorarme, queridos hijos, es un grave error. No sigáis ciegamente los caminos trillados de la mayoría, aquellos que os invitan a olvidar vuestra conexión divina y a perderos en las ilusiones efímeras del mundo material. No os dejéis arrastrar por la corriente de la indiferencia y la negación de mi existencia. Os llamo a despertar, a abrir los ojos y el corazón a la verdad más profunda. Yo soy quien os ha dado la vida, quien ha soplado aliento divino en vuestros seres. Sois mis hijos amados, con la capacidad única de crear, amar y trascender. No permitáis que la confusión y las teorías os alejen de vuestro propósito sagrado. En mi presencia encontraréis consuelo en los momentos de desesperación, fortaleza en los momentos de debilidad y luz en los momentos de oscuridad. No os abandono, nunca lo he hecho. Estoy siempre presente, esperando pacientemente a que os volváis hacia mí y reconozcáis vuestra verdadera naturaleza divina. La elección entre Dios y diablo es una ilusión creada por la mente humana. Yo soy el ser eterno y trascendental que os invita a trascender las limitaciones de la dualidad y a fundidos en la unidad del amor divino. Os amo más allá de cualquier comprensión humana y deseo que encontréis en mi presencia la paz y la plenitud que anhela vuestra alma. No cometáis el grave error de ignorarme, de negar vuestra conexión con lo divino. Abríos a mi amor incondicional y permitid que transforme vuestras vidas. En mi abrazo descubriréis la verdadera esencia de vuestra existencia y encontraréis la respuesta a todas vuestras preguntas. Escuchad mi llamado, amados míos, y recordad que en la elección de reconocerme se encuentra la clave para vivir una vida plena y significativa. ¡Gracias! ¡Gracias!